Un incremento en el número de consultas odontológicas y el fortalecimiento de programas de prevención y atención de esta especialidad experimentó el Área de Salud de Golfito durante el 2017. De acuerdo con Joel Navarro, director de este establecimiento de salud, el año anterior esta unidad sanitaria reportó un total de 27.000 consultas odontológicas, 4.000 más de las programadas, es decir, superó la meta programada en un 17%. Explicó que esta cantidad de consultas significó un impacto positivo en el comportamiento y en los indicadores de salud bucodental de su población adscrita, gracias al ingente esfuerzo que realiza un equipo de cinco odontólogos del que se dispone en esta área de salud, distribuido en las localidades de Golfito, Conte, Puerto Jiménez, Río Claro y San Martín, en la zona sur del país. Según el funcionario, la eficacia de estos resultados fue posible tras el reforzamiento de las giras semanales de prevención y atención en algunas de las comunidades más remotas y de más difícil acceso de la zona, tales como Viquillas, Villabriseño y La Gamba, adscritas al distrito de Huaycará, con las que se ha logrado incrementar la captación de usuarios con necesidades de atención odontológica. Esta dinámica de prestación de servicios permite que cada uno de los cinco odontólogos del área desarrolle una jornada de atención semanal en estas comunidades. Para Navarro, la estructura de vigilancia que han desarrollado hasta el momento ha sido adecuada y satisfactoria para la adoptación de estrategias que beneficien la salud bucodental de la población. Aseguró también que los servicios de odontología que brinda la Caja Costarricense Seguro Social priorizan la atención a los usuarios en apego a los principios de equidad, que pretende una verdadera igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud de una manera oportuna, eficiente y con calidad. El área de salud de Golfito posee una población adscrita cercana a los 45.000 habitantes de los cantones de Golfito y Osa. Cuenta además con ocho sedes de vais y 32 puestos de visita periódica, distribuidos en distintas localidades de los cantones sureños. En la actualidad dispone de una planilla de 152 funcionarios en propiedad, 28 más para sustituciones interinas y brinda servicios en medicina general, odontología, enfermería, farmacia, trabajo social y administración.